Y también en California asesinaron a balazos a un repartidor de pizzas mientras intentaba ayudar a un hombre de la tercera edad que estaba siendo atacado. Al parecer el trabajador se detuvo cuando estaba haciendo una entrega al ver que cuatro ladrones estaban asaltando a un pobre hombre de 76 años. Pero cuando se les enfrentó, dispararon varias veces quitándole la vida antes de huir de la escena. Los vecinos describieron el terror que vivieron durante esa balacera. Y mi hija fue la que oyó, oyó que alguien estaba yelling y enseguida de eso oyó disparos. Oyó disparos y ella fue cuando se asustó, se asustó, entró corriendo y yo estaba en mi cuarto. Y ya fue cuando nos asomamos, pero sí oímos, lo que oímos fue disparos. Sabemos que el hombre de la tercera edad también recibió varios disparos y fue trasladado a un hospital y está en condición estable. La policía está revisando todos los videos de vigilancia en el área para encontrar pistas que den con los responsables.